Las recientes lluvias han sido muy positivas, pero hace falta que llueva más. Y, por desgracia, los científicos nos señalan que estamos en una zona del planeta donde previsiblemente, ojalá nos equivocáramos, pero me da la impresión que no será el caso, a medio y largo plazo podemos tener menores precipitaciones. ¿Qué significa eso? ¿Significa que haya que abandonar el regadío? Mi respuesta es no. Sé que hay quien lo defiende, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo.